Baruch Hashem, ¿qué tal mis queridos? ¿Cómo están? Que el Eterno los bendiga, los guarde y los santifique. Una vez más, estamos aquí para pues llevar las enseñanzas de la parasha de la semana. Y pues en esta semana tenemos la parasha Bo, que se encuentra en el libro de Shemot de Éxodo, 10, 1, 13 al 16. Y vamos a comenzar a leerla en hebreo para hacer conexión. Baruch Hashem. Y comienza diciendo la parasha, Mírense lo importante que está diciendo aquí. Primero, cuando el Eterno le está diciendo Moshe, Bo el paró, ve al faraón. Esta forma de decirlo es que él mismo está yendo hacia el faraón. ¿Por qué es que Hashem tiene que ir hacia el faraón? Porque sencillamente Moshe Rabbeno tiene la identidad adentro de él de Hashem. O sea que cuando tú vas delante de un problema, porque en este caso era faraón y el faraón es la, pues podríamos decir que es la imagen de cualquier tipo de increíblemente maldad o tremendo problema que puede ser para nosotros una maldad, algo malo. ¿Verdad? Pues Hashem está dentro de ti. ¿Hashem qué hay más grande que Hashem? Nada. Entonces él te está diciendo que él va delante de eso, de ese problema. Y después te está diciendo que ese problema también lo causó él. O sea que Hashem también te dio el problema. El tremendo problemón te lo dio él. Fíjate por qué dice. Pues yo hice endurecer su corazón. O sea, fue Hashem el que le hice endurecer el corazón. En pocas palabras, viene peor el problema. Y yo lo hice peor. Hashem te dice así. Sí, ahora, y no solamente eso. Los alrededores del problema, que uno piensa que ahí no está tampoco Hashem, Hasbushalom, que está en todas partes. También te lo dio Hashem, el alrededor, o sea, del problema. Ahora, mírate lo que te dice al final de este versículo. Para enviar mis plagas en su interior. Queriendo decir que ahí donde está el problema, yo soy parte de ese problema. Como quien dice, yo lo caucioné. ¿Para qué? Para que tú veas el interior que hay en ti y lo interior que va a hacer ese problema. El Eterno va a influenciar. ¿Para qué? Para que tú veas su santificación, su kedusha aún mayor. Pero eso quisiera hablar un poquito más después. Pero quiero decir lo que dice también esta enseñanza preciosa del Midrash Yakut Shemoni en Mishlet número 3. Que dice, Cuídate de tu mente porque puede volverse contra ti. Fíjate. Pues aquel que hace una sola buena acción por sí misma, por esa misma acción, se hace a sí mismo su propio abogado. Ahora bien, aquel que omite un solo pecado se hace a sí mismo el acusador. O sea, tú no tienes que estar acusando a nadie diciendo que la culpa es la culpa del otro. No, eso viene de ti mismo. Esto viene de tu interior. Como viene una bendición, viene de tu interior. Como viene una reprensión, también viene de tu interior. Así que, esta es como la historia que nos enseña la Gemara. Que en una ocasión había un hombre que pues era un mercader. Y este mercader tenía mucho, había acumulado mucho dinero, muchas finanzas, muchas riquezas. Y pues no las compartía con nadie, ni hacía sedoras de sedaca, ni hacía del macer. Un día el Eterno pues le pasó la cuenta y le vio un espíritu de locura. Le dio un Shedim de locura y este Shedim tomó de locura, lo hizo tomar un palo, un bate o un, como lo quieres llamar, un mazo. Y empezó a destruir toda su mercancía, todas las jarras, toda la mercancía que tenía adentro completamente la destruyó. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que la familia lo vieron con esta locura, fueron a buscarlo, a decir, ¿por qué estás haciendo esta terrible locura? ¿Y qué pasó? Que cuando vio que la venía, venía a decirle, ¿qué estás haciendo? El Eterno gritando, le dijo, en vez de decirme algo, agarren un bate y empiezan a destruir todo. Y ellos se dirán, ok, y empezaron a todo el mundo a destruir todo. Pabú Hashem. Fue tanto así que acabaron con todo. ¿Y por qué fue que acabaron con todo? Bueno, porque todos los mercaderes que había acumulado durante los años. ¿Por qué? Porque la acumulación de las riquezas es un regalo de Hashem. La lotería, que el número sabio de la lotería más grande, más grande, más grande, más grande, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, Hashem está proporcionando esto, pero que no se te olvide que las riquezas no es el billetito de la lotería, no es tu salario, el cheque del salario, no es el social security, no es la ayuda gubernamental, no es Hashem el que te provee todo. No es el jefe, no es que mi empresario se me baja el salario, no. Es Hashem el que te proporciona todas las cosas. Báhu Hashem. Así que, si tu mente te traiciona, tu mente se volverá tu peor enemigo. Ahora, la gente se pasa toda una vida acumulando y al final un mal cálculo o una mala inversión barre con todas las riquezas que tanto ha trabajado. ¿Cuál? Se declara, confía en Hashem con todo tu corazón y no en tu propia opinión. Bueno, pues sí, el mismo faraón, esto entramos a la parasha, se sentía que su propia opinión era un dios y que su lengua lo acompañaba conforme lo que estaba diciendo. Bueno, llegó el nivel de ignorancia más grande, pues como dice Mishle 18.1, pues la boca del necio es su ruina y sus labios son la trampa del alma. Tienes que cuidar cómo hablas. También, te dice Rabi Nachman de Breslo, te enseña que las palabras vanas de Barim Betalain y la columna de la Shonjaraa lleva a la pobreza. La palabra es el recipiente en la cual recibe el flujo de bendiciones. De acuerdo con sus palabras, así serán las bendiciones. Si tú te llamas que vas a ser rico, ves Datashem, que tienes finanzas, que Hashem te va a ayudar, que Hashem te va a ayudar. Porque Hashem te va a ayudar. Pero si tú estás declarando todo lo contrario, que soy feo, que soy feo, que soy feo, que soy feo, que eso también te va a llegar. El Talmud te dice que lo que tú temes, eso te viene. Bahu Hashem. Así que, y como está también escrito en el libro de Job 13.5, bien fuera guardar silencio, que eso fuera para vosotros sabiduría. Impresionante. Y eso quiero hablar. Si se permanece en silencio, adopta uno una conducta sabia que la mayor parte de los pensamientos perturbadoras se origen en las conversaciones vanas y con quien te estás juntando. Así que no te estás juntando con personas que hablan vanas cosas. De las que se ha impregnado el corazón humano, porque van hacia tu corazón. El silencio constituye un gran vallado para adquirir temor de Hashem. Pues no se puede encontrar temor al de Hashem en los corazones que hablan en exceso. Hablar mucho también es muy malo. Hablar en exceso es la falta de Torah, pues el habla deriva del aspecto de lo que es la Geburá. Esto denota fuerza y severidad. Ahora bien, por tanto, debes suavizarla mediante el estudio de la Torah y la expresión de las palabras de bondad y santidad. ¿Qué ducha? Según el libro Oroch Sadiqim Sha'ar Hashem K, dice la arrogancia es un castillo sin corona. Pues aquel que endureza su corazón con orgullo suaviza, con orgullo suaviza, debilita su cerebro con la misma. Así que tienes que tener mucho cuidado cuando estás hablando. El que se enorgullece reniega a Hashem, según el Talmo Sota 4b. Tienes que tener mucho cuidado de tener todas estas cosas que salen de ti y sobre todo el orgullo. Pues el orgullo rebaja a la persona, le quita la alegría, consume todo su cuerpo y la persona que le quita la alegría y consume todo su cuerpo, le hace perder su mundo, lo excluye de lo lanjaba, pues Hashem dice, yo y el orgulloso no podemos cohibitar. Así te dice. ¿Acaso todo lo que tenemos, todo lo que hemos adquirido es para uso personal, o sea, adquisición personal? Lo hice porque tengo fuerza para hacerlo, porque tengo muy buena suerte, porque me jugué esto y me lo gané, porque saqué otro y todo es por mi cabeza, soy muy sabio. Haz bichando por decir todo eso. Tal como la sede de Egipto fue el resultado de la firmeza interior del Nisur Nefesh, o sea, del cumplimiento de la voluntad de Hashem, del mismo modo, la futura redención llegará por medio de nuestra actitud de fortaleza interior del Nisur Nefesh, ¿verdad? Del cumplimiento de la voluntad del Eterno. Dentro de cada judío existe un punto bueno y es muy valioso y cuyo deseo es hacer la voluntad de su Creador. Ahora, el libro del Sidur, donde nos mencionan a los patriarcas, que nos hablan de traer la redención, perdón, esto es en la Alamidad, nos dice que aparece la oración que rema, el que trae un redentor a los hijos de sus hijos. ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos está sugeriendo el amor fraternal de los judíos que se deben los unos con los otros. Todas nuestras oraciones están en plural. ¿Por qué están en plural? Para demostrar que pensamos no solo por nosotros, por mí, sino pienso también en los otros, y me estoy preocupando por todos nuestros hermanos judíos. ¿Por qué? Porque lo opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo opuesto del arte no es la fealdad, es la indiferencia. Lo opuesto de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Lo opuesto de la vida no es la muerte, es la indiferencia. Baruj Hashem. Así que de hafta, la reja Kamoja, tengo que amar al prójimo como me amo a mí mismo, Baruj Hashem. Y para cerrar con un chiste verde, para que se vaya un poquito medio verde corriendo, si pueden hacer. No, no es así. ¿Sí? Resulta que una vez le hablé con un policía, porque imagina que, y porque no encontraba a mis padres. Y le dije, señor policía, señor agente, fíjese que estoy perdido y quería saber si podemos encontrar a mis padres. Y él me contestó, bueno, eso depende. Hay un montón de lugares donde se pudieron esconder. O sea, así me quisieron. Como quien dice, cuando nací, me dejaron dinero, ¿verdad? En el hospital, para que me tomara un taxi. No, mentira, tampoco así Baruj Hashem. Bueno, que el Eterno me los bendiga, me los guarde, me los santifique, y me los haga saber. Y hay que honrar a los padres. Baruj Hashem. Así que nos vemos para la próxima enseñanza. Volte, bye bye.